Tened cuidado que tenéis que hacer coincidir esta mueca de aquí con la parte trasera de la rueda leva. Estoy viendo que aquí le han echado pacha en la propia junta, entonces vamos a quitar la junta, vamos a limpiar la zona y le vamos a colocar otro poquito de pacha para que no pierda aceite. ¡Suscríbete al canal! Bien, colocamos la chapita y apretamos a 8 minutos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y lleva dos tornillos y dos tuercas. Tornillo largo aquí, tuerca por aquí arriba, tuerca por arriba y aquí ya un tornillo cortito. Vale, en de 5 para el otro lado, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Y recordad que este tubo de aquí, ¿vale? Lleva otros dos tornillos. Un gran de 5, que serían estos dos. ¡Gracias! 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 Dejamos el conector enchufado lo vamos a tocar vamos a hacer que la acción se deviera aquí la voy a apretar seguidamente los dos somillos de Ales del colector de admisión sería este de aquí bien por ahí y ahora vamos a enchufar esta pieza que va justamente en la esquinita justamente por aquí en esta pieza y 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 hemos encontrado un tubito roto vale que sería este de aquí que llega hasta la bomba a ver voy a mostrar mover un poquito vale ahí está roto el tubo vamos a cambiarlo y seguimos la operación de arranque a ver si conseguimos arrancar vale y 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 Ese es mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es mejor? ¿Un poco de por fuera? Bien, vamos a ver. Bien. Y este aquí te lo vas a quitarme. ¿Este es el que te lo he cogido, no? No. ¿Es esta medida? Sí, perfecto. Pero ahora, metelo por aquí encima o por abajo. Por abajo mejor, ¿no? ¿Alicato de corte? ¿Qué es el pute menos? Pute menos. ¿Qué es el corte, ahí? ¿Qué es lo que va a coser? ¿Puede mucho largo, eh? Mucho. ¿Qué es lo que me gusta para este grano? Lo corto aquí. Casi todo. Ahí está, mira. Y toda la herecha. ¿Y qué es lo que vas a meter? ¿Eh? ¿Cómo vas a ser? ¿Qué es lo que está apostando, ¿qué es lo que está hecho? ¿Están pegadas? ¿Están pegadas, piche? Con las famigas trabajábamos el cúter. Tenía el cúter cuando lo jugaba metía, esto es una polla. La mantequilla no había visto. Si ahora como cortaba, estaba cortando un pavo. La mantequilla. Gae del oficio. Bata a las mejores familias. La mantequilla no había visto. Venga, dale. Espérate un momentito. ¿No ha llegado ningún inyecto todavía? Si, alguno ha llegado. Dale. Dale. Ok, Eddie. Espérate un momento. Dale. Para, para. Se me cae el frente. ¿Qué es eso? Que va. Que va. Que va. Que es lo que hacía antes, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Que va. Para, para, para. Se me cae el frente, tío. Y eso que has quemado. Se me cae el frente. Sí. Se me cae el frente. ¡No! ¡Los muertos en el frente! ¡Pita puta madre! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Para! ¡Dale! ¿Por qué? ¿Por qué? No creo. ¡Dale! 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 ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! Vale, vamos a meter la camquilla. ¡Dale! 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 ¡No pares! ¡Se lo corto yo! ¡Se pasa solo! ¡Dale! 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 ¿Tú le vas otra vez? ¿Eso qué lo haces tú? Cuando lo haces, cuando preparas el coche, yo le pido la llave y apita la llave. Corta y la otra vez. Cuando pare y corta, no lo siga dándole. Dale. 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 Jodidos. Voy a traer ahora un colega. Voy a traer ahora un colega, ¿vale? Para enseñarle esto. Que quiero hacer el tema del interior, las cositas más, algo demás. ¿Vale? ¿Llama al número este? ¿A qué número? Al gasol este de... ¿Que te llamas? ¿Eso está ahí al lado del mercado? Dale. 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 Ya, pero el motor está bien. Hombre, el motor no ha reventado. El motor está bien. ¿Quiere decir que lo que falta es azúcar? Bueno, habéis visto antes el coche medio arrancar, ¿vale? No arrancaba porque he tenido un problema con la bomba inyectora. Le he tenido que cambiar dos bombas inyectoras. Me salió ardiendo el cable del avance porque tenía los cables pelados, que veréis en otro vídeo cómo lo he intentado solucionar y no ha sido factible. Y al final he optado por comprar la bomba en el desguace. Fui por una, no valía, me la descambiaron, he puesto otra, la he desmontado como cuatro o cinco veces. Yo no sé ya ni cuántas veces la desmontó la bomba inyectora de este coche. Y resulta que al quitarla, pues la bomba se ha estropeado. Estos coches son así. La bomba esta viene muy mal. He visto muchos casos de estos coches que se estropea la bomba con solo mirarla, desmontarla, al 100 pesos de desmontarla y montarla de nuevo puede hacer que se estropee la bomba por la parte eléctrica. Y he tenido muchos problemas para conseguir arrancar este coche. Ya está solucionado, ¿vale? Como veis tengo el frente quitado porque es lo único que me queda. Y vais a ver ahora cómo el coche arranca y funciona con normalidad. Después de esto voy a dar el vídeo por concluido porque me queda todavía montar el frente y demás. Eso ya lo habéis visto desmontarlo y no veo necesario que veáis montarlo, ¿vale? Ya el coche está terminado. Lo voy a arrancar para que veáis cómo funciona todo perfecto. Y espero que os haya servido este vídeo para, si tenéis que hacer una distribución de este coche, pues hacerla. Yo os digo que es un poquito complicado, ¿vale? Hay que tener ganas de meterle mano a esto. Y nada, que veáis cómo el coche arranca perfectamente después de hacer toda esta distribución con la del desmontaje de la bomba porque tenía un tubo picado de agua, etcétera, etcétera. Vale, vamos a arrancarlo para que lo veáis. Por aquí os muestro la bomba original que tenía este coche y le he puesto otra que ya está montada porque esta se ha estropeado, ¿vale? Con el simple eso de quitarle y ponerla se ha estropeado. Me ha dado mucho poder de cabeza este coche, pero ya está solucionado. Así que, como os digo, voy a dar por terminado este vídeo sin montar lo que me queda por montar. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, denme un like si les ha gustado. No compartan en sus organizaciones porque es importante que lo hagan. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Carl, doctor para todos ustedes. Y un saludo. Hasta la próxima.